para entender los valores vamos a usar diez cuadros cada uno con un valor que va del blanco al gris y negro podríamos usar 20 o los cuadros que queramos pero por regular se usan 10 solo para entender la teoría básica todos nuestros dibujos e ilustraciones aunque estén a color tienen valores a blanco y negro es decir que podemos encontrar distintos valores en ellos pero de qué nos sirve esto bueno pongamos un ejemplo de nuestra escala de valores vamos a elegir dos el 5 y el 10 si observamos la cantidad de blanco que tiene el número 5 no el fondo y este valor lo comparamos con el valor que tiene el número 10 parecerá que el 10 tiene más blanco vamos a convertirlos en cuadros para mirarlos mejor ahora si los unimos miramos que en realidad es el mismo valor si esto quiere decir que los colores son afectados visualmente por los colores y valores que los rodean el número 10 parecía más blanco por tener un fondo oscuro se crea un mayor contraste y da la ilusión de un 10 con una luminosidad mayor de la que tiene en realidad así que volvamos a nuestra imagen anterior verdad que después de lo que aprendimos es posible que ahora dudemos un poco de si acertamos en el valor correcto un tip que yo uso es identificar siempre el color más blanco y el más negro en una imagen o determinar cuáles serán si es que lo vamos a dibujar y gracias a esto podremos decir cuáles son los puntos de interés más importantes de nuestra imagen bueno en realidad esta es una de las reglas de composición una de muchas